Hola, un método matemático clave de los cursos de física y matemáticas de la preparatoria es el que se encuentra contenido en los teoremas del coseno y del seno, que son los que vamos a discutir hoy. Para comenzar vamos a hacerlo con el teorema del coseno. Recordemos lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y recordamos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un lado, uno de sus ángulos recto, es decir, de 90 grados o pi medios, si utilizamos radianes, y que el teorema de Pitágoras nos dice, si le ponemos nombres a los lados, lados o aristas, con esa notación decimos que A es el valor de este segmento, B es el valor de este segmento y C es el valor de este segmento. Entonces, aparte de ser nombres de los lados del triángulo, son también variables reales, es decir, toman valores sobre la recta real. Pueden ser 10 metros, 100 metros, 1000 metros, bueno, lo que sea. El caso es que vale el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, esta se llama hipotenusa, y estos de acá se llaman catetos, este es el cateto C, este es el cateto A, y esta es la hipotenusa B, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a los cuadrados de la suma de sus catetos. Ese es el teorema del Pitágoras. Nosotros queremos entonces partir de algo que es conocido, conocido, queremos ir hacia algo que es desconocido. ¿Qué es eso que es desconocido? Pues lo que vamos a llamar teorema del coseno, es decir, una relación entre los lados del triángulo y sus ángulos internos, que sea similar al teorema de Pitágoras, y que para ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, se reduzca a este teorema. Eso es lo que vamos a llamar teorema del coseno, pero ahorita es una incógnita, y vamos a tratar de encontrarlo. Para encontrar ese teorema, la forma de ese teorema, vamos a utilizar ya no un triángulo rectángulo, sino un triángulo en general. Vamos a poner aquí nuestro triángulo, vamos a poner sus nombres a las aristas, A, B, C. Siempre que introduzcamos una figura geométrica, debemos colocarle nombre, o utilizar variables para los lados y los ángulos. Vamos a medir los ángulos en el sentido antihorario, este va a ser el positivo. Al ángulo que se opone a A, le vamos a poner alfa. Al ángulo que se opone a B, le vamos a poner beta. Y al ángulo que se opone a C, le vamos a poner gamma. Esa sería pues nuestra figura. Nada más vamos a necesitar estos ángulos y estos lados. De hecho, nada más vamos a necesitar un ángulo, que es el beta. Bueno, en realidad podemos elegir cualquiera. Para comenzar con nuestro teorema del coseno, hacemos lo que suele hacerse en la geometría sintética. Trazamos una recta perpendicular, desde aquí hasta acá, y en la medida que es perpendicular, pues aquí se forman ángulos rectos. ¿Por qué hacemos eso? Porque así nuestro triángulo, nuestro triángulo escaleno, se va a reducir a dos triángulos rectángulos. Vean, aquí hay un triángulo rectángulo, y hay que ponerle nombre a los lados. Este va a ser el lado D, este va a ser el lado E, y este va a ser el lado F. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos. D, B, F, A, D, E. A este triángulo, a cualquiera de estos triángulos, podemos aplicarle el teorema de Pitágoras, y con eso avanzar hacia nuestro teorema del coseno. ¿Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? Pues muy simple, vamos a aplicarlo a este triángulo, al triángulo A, D, E. ¿Qué nos dice ese teorema? Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, esta es la hipotenusa, es igual al cuadrado de los catetos. Este es un cateto, este es otro cateto. Entonces, así nos queda el teorema. Ustedes me pueden decir, de inmediato, pueden decir, pero no conocemos el valor de D, y no conocemos el valor de E. Entonces hemos avanzado muy poco, ¿no? Nosotros podemos conocer el valor de D, aplicando una relación muy sencilla, que es la del seno de alfa. Miren, seno de alfa, y esto nos sirve para recordar cómo se define el seno. El seno se define como cateto opuesto, cateto opuesto al ángulo, este es el ángulo, este es el cateto opuesto, es el que está enfrente. Entonces, cateto opuesto, que es D, entre la hipotenusa, que en este caso es B. Y por lo tanto, ya tenemos una relación para D. Despejamos, pasamos este para acá, y nos queda que D es igual a B, por el seno de alfa. Esa es nuestra primera fórmula. Fórmula. Como ustedes pueden ver, aquí ya nada más aparece B, que es uno de las aristas del triángulo, y tenemos el ángulo alfa, y la función seno. Ahora, ¿cómo vamos a calcular E? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, para eso tenemos una relación muy sencilla, C es igual a E más F, y por lo tanto, C, perdón, por lo tanto, E, es igual a C menos F. Simplemente lo despejamos, pasamos este para acá, con signo negativo, y nos queda esta formulita. Ustedes me dirán, no hemos avanzado nada. Sí, porque ya tenemos F. F está aquí, y podemos aplicar otra relación. Miren, coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso es F, entre hipotenusa, que va a ser B. Entonces, ya tenemos una relación, volvemos a despejar, y tenemos B, coseno de alfa. Entonces, ya tenemos, pues, expresado todo esto, en términos de los lados, y un ángulo interno, que es alfa. Vamos a escribir de nuevo, las fórmulas, que hemos obtenido, para verlas. Vamos a ponerlas aquí juntas. Borramos todo, menos nuestras fórmulas, que hemos obtenido. Entonces, tenemos que E, E, es igual a, C, menos, F, pero F vale, B, coseno de alfa. B, coseno de alfa. Entonces, para avanzar más, todavía sustituimos esto, aquí. E, lo sustituimos aquí, y B, lo sustituimos aquí, y nos va a quedar la siguiente ecuación. Bueno, un poco, se ve un poco complicada, pero no es tan complicada. Seno cuadrado de alfa, más, C, menos, B, coseno de alfa, al cuadrado. Aquí vamos a tener que hacer uso, de otro poderoso método matemático, de otra fórmula, que es, el desarrollo de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Lo voy a poner aquí, ya no necesito esta fórmula, la voy a borrar, y voy a poner el desarrollo de un binomio. Vamos a utilizar las siguientes variables. Para no confundirnos, le vamos a poner A, más B, al cuadrado. Esto se desarrolla, cuadrado del primer término, más, doble producto del primero por el segundo, más, cuadrado del segundo término. Ese es el desarrollo de la fórmula, de este binomio. Entonces, lo vamos a aplicar a, C, menos, B, coseno de alfa. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto de aquí, y vamos a poner aquí, C, menos, B, coseno de alfa, al cuadrado. Esto es el cuadrado del primer término, que es C, más, como es un menos, va a aparecer aquí un menos, menos, el doble producto, de este, C, por B, coseno de alfa, 2, C, B, coseno de alfa, más, el cuadrado del segundo término, que es este, coseno de, B cuadrada, coseno de alfa cuadrada. Entonces, ya tenemos todo. Vamos a colocar esto aquí. Entonces, lo ponemos, para que, se vea, lo ponemos. Entonces, esto es más, C cuadrada, menos, 2, C, B, coseno de alfa, más, B, cuadrada, coseno cuadrado de alfa. Entonces, vamos a factorizar este, con este. Vamos a poner aquí, la factorización, para que se vaya viendo, claramente, esa factorización. Miren, tenemos, B cuadrada, coseno cuadrado de alfa, más, B cuadrada, seno cuadrado de alfa. Esto se puede escribir, como, B cuadrada, coseno cuadrado de alfa, más, seno cuadrado de alfa. Este, vale 1. Por lo tanto, cuando factorizamos esto, nada más nos va a quedar, lo siguiente, niños, lo siguiente, este vale, 1. Entonces, nos va a quedar, A cuadrada es igual a, B cuadrada, más, C cuadrada, menos, 2, C, B, por el coseno de alfa. Y esta es la primera fórmula, del teorema, del coseno. ¿Por qué la primera? Porque hay otras dos. Vamos a escribirlas, miren, vamos a saltar esta B, donde está A, B cuadrada. Vamos a saltar C, donde está B, C cuadrada. Vamos a saltar A, donde está C, para que nos quede así. Entonces, donde había una C, pues ahora es una A, donde había una B, pues ahora es una C, y coseno de beta. Esta sería la siguiente fórmula. Hay otra para, para C, sería exactamente igual, pero aquí aparecería gamma. Eso le llamamos el orden cíclico de las fórmulas del teorema del, del coseno. Bien, entonces, esta es la fórmula que hay que recordar. La voy a escribir ya, sin tanta cosa alrededor, porque pues ya la dedujimos. Entonces, aquí está el resultado. Si yo quiero esta arista, su valor, pues yo necesito conocer B cuadrada, más C cuadrada, menos 2CB, coseno del ángulo que se opone a esta. Y esa es la fórmula mnemotécnica, es una mnemotecnia, para acordarnos de lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la fórmula. Si se aprenden esta, todas las demás salen simplemente permutando las letras, y poniendo aquí el ángulo que se opone a la letra que vaya aquí, con este dibujo muy sencillito. Entonces, ahora vamos al teorema del seno. En realidad necesitamos exactamente la misma construcción que tenemos aquí, para sacar el teorema del seno. Vamos a calcular, en este triángulo que tenemos aquí, vamos a calcular el seno de beta, para seguirnos acordando la definición del seno, porque a mucha gente se le olvida. ¿Cuánto vale el seno de beta? Pues vale cateto opuesto, cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es A. Tenemos otro seno, el seno de alfa. Seno de alfa, ¿Cuánto vale el seno de alfa? Pues cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es B. Ya tenemos esas fórmulas. Nos damos cuenta que aquí hay una D y que aquí hay una D. Por lo tanto, podemos deducir de inmediato la siguiente fórmula. Miren, A, A, seno de beta, es lo mismo que B, seno de alfa. Una vez que llegamos a esta fórmula de aquí, ya borramos estas, y despejamos, bueno, vamos a poner el seno de beta acá abajo, y el seno de alfa hacia acá. Vamos a despejar, pues de la siguiente manera, A, para que nos quede fácil, seno de alfa, es igual a B, seno de beta. Para eso, escogimos los nombres de los ángulos de esa manera, para que podamos acordarnos fácilmente, de las fórmulas, y se añade esta. ¿Cómo se obtiene esta? Exactamente por el mismo procedimiento, como quien dice, rotamos el triángulo, lo rotamos, y entonces, donde está una rotación B, se vuelve A, A se vuelve C, y C se vuelve B. Eso es a lo que equivale una rotación, en lo que estamos haciendo. Entonces, ya tenemos, este es el teorema, este es el teorema de los senos, y hay que acordarnos de él, porque resulta muy útil. El comentario que viene a continuación, bueno, es que, vamos a borrarlo todo, y vamos a acordarnos, del cálculo vectorial. Nosotros sabemos, que hay dos tipos de vectores, los vectores ligados, los vectores ligados, son los que pasan por el origen, a este le vamos a poner A, a este le vamos a poner B, y este vector de aquí, le vamos a poner el vector C. Nosotros vemos de inmediato, cuánto vale C, A más C, es igual a B, por lo tanto, este es igual a B, menos A. Este lado de aquí, como alguna vez, ya lo comentamos, cuando vimos vectores, este lado de aquí, en forma vectorial, esta es la forma vectorial, esa es la forma vectorial, utilizamos vectores, entonces nosotros, podemos calcular fácilmente, esto simplemente, utilizando el producto interior, y el producto interior, nos va a dar, exactamente esta longitud, pero ya sabemos, que esa longitud, nos va a dar el teorema, de los cosenos, y por lo tanto, de inmediato, obtenemos, por analogía, el valor de la, el valor, el valor del producto interior, ¿cuánto va a valer, el producto interior, de A. B, pues va a valer, la norma de A, por la norma de B, por el coseno, del ángulo, entre A y B, que le vamos a llamar alfa, por ponerle algún nombre, entonces, esto surge también, de los teoremas, del seno y del coseno, muchísimas gracias.